Ver a Vinicius molesto y protagonizando broncas con el árbitro está siendo habitual en la liga y en esta jornada no ha sido la excepción. El Real Madrid venció 4 goles por 2 al Almería con un gran primer tiempo de los locales donde Benzema marcó un hat-trick, alcanzando los 17 goles quedando a solo uno de Robert Lewandowski. La disputa por el pichichi de la liga se prendió y se ha puesto al rojo vivo. Lo que también estuvo prendido fue la bronca de Vinicius con el juez del encuentro. Todo comenzó con una jugada donde el defensor de la Almería hacía esta falta al brasileño. La falta existió, es evidente, pero no hubo amonestación. Vinicius reclamó con toda la bronca al juez por no mostrar tarjeta. El cabreo de Vinicius fue tremendo que no se midió hasta que vio la tarjeta amarilla, pero no para el rival sino para él por excesos en el reclamo. Una amonestación que indignó todavía más al brasileño que no podía creerlo. Esta es la décima tarjeta que ve Vinicius en lo que va de temporada. Estuvo muy cerca de peligrar incluso la final de la Copa del Rey si era expulsado. Vinicius se pierde el próximo partido de liga pero estará presente para la final copera. Ancelotti ha salido en defensa de su jugador y se mostró molesto por el exceso de tarjetas mostrada a Vinicius. Si bien no justifica los reclamos del jugador pero tampoco entiende la cantidad de amarillas. Es claro que protestando no gana nada pero también que es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido diez amarillas que me parece no la tiene el medio centro más feo de la liga no tiene diez amarillas. Entonces es bastante sorprendente esto. Después tiene que mejorar en algunos aspectos. La verdad es que le han sacado demasiada tarjeta. Yo creo que le han sacado demasiada tarjeta a él y menos a las patadas que le han dado a él. Estamos de acuerdo que Vinicius exceda en reclamos pero también hay jugadas en las que tiene razón. Ejemplo de lo que les hablo es esta fea falta de rival que puede ser considerada incluso como agresión. A Vinicius le dan duro en España a los rivales y también los árbitros que no se guardan las tarjetas.